La Fundación Chol Chol La Fundación Chol, iniciativa del filántropo norteamericano James Mundell, beneficia un importante porcentaje de la población rural mapuche en la novena región. Realmente con la natural blanco y negro la combinación. ¿Cuál es el lindo hilo este? ¿Está bonita? Sí. Los objetivos se orientan al área social y educacional. Uno, es contribuir a la formación humana y técnica de la mujer mapuche para su incorporación al esfuerzo productivo familiar e integración a la comunidad. Otro, es animarla y acompañarla en un proceso de dignificación personal y social. Su capacitación en las áreas textil, horticultura, floricultura, ganadería, preparación y conservación de alimentos, organización, salud familiar y comercialización de productos. El número de interesadas rápidamente fue incrementándose y cuando el proyecto culmina en 1997 suma un total de 200 mujeres.